Noelia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Y vos? La verdad que muy bien. Bueno, una vez más, visitando el Jardín del Reposterito y en esta propuesta, esta jornada de festejos. Esta semana hay un montón de festejos por el Día de la Niñez. Las chicas prepararon un montón de propuestas, inflables, pijamadas, de cine, bueno, hay de todo un poquito para los chicos. Una propuesta distendida, lúdica, vimos que estaban jugando, disfrutando. Sí, 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 hay un montón de propuestas divertidas, por supuesto, bien apuntadas a la edad de los chicos. ¿Y ya se encuentran abiertas las inscripciones en el Jardín del Reposterito para el ciclo electivo 2025? Sí, por supuesto, ya estamos con las inscripciones abiertas para toda la comunidad, así que pueden venir a consultar. ¿El Jardín con sala de 3, 4 y 5 años? Sí, por supuesto, en los dos turnos tenemos salita de 3, 4 y 5 a la mañana y salita de 3 y 4 y 5 a la tarde. ¿El servicio que ofrece el Jardín, que es muy importante en estos tiempos, de extensión horaria? Sí, por supuesto, muchas familias lo requieren, así que es sumamente importante también para la organización familiar, así que es algo que contamos con cuenta del Jardín. Vamos a destacar, Noelia, que el Jardín del Reposterito pertenece al Sindicato de Pasteleros, pero es abierto a toda la comunidad. Sí, por supuesto, está abierto a toda la comunidad y en el caso que sean afiliados al Sindicato de Pastelero tienen un descuento en la cuota y en los dos servicios, tanto extensión horaria como jardín. Noelia, ¿qué te parece si dejamos las vías de contacto del Jardín para aquellas personas que quieran conocer un poquito más? La dirección es 9 de julio 5063, primer piso. Los pueden buscar por Instagram, en jardín-reposterito y dentro del perfil van a encontrar un link que los redirige al WhatsApp donde hay un formulario de prescripción. Bueno, Noelia, muchísimas gracias por esta nota y por abrirnos las puertas del Jardín. No, gracias a vos y gracias, bueno, a todos. Cualquier cosa pueden venir a acercarse al Jardín, siempre estamos con ganas de recibir a nuevos alumnos. Así que gracias. Jardín de Infantes El Reposterito Más de 40 años de trayectoria Salas de 3, 4 y 5 años Abierta la inscripción a toda la comunidad 9 de julio 5063 Teléfono 223-533-5096 8 de julio 51 extremely bendecida La grabación de date estall